¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente bien Aquí tu panita pincelada deseándote bonito día Vamos a comenzar con un sorteo, son 7 armas, ¿qué tienes que hacer? ID, plataforma y un comentario acerca de este tema del video que vamos a hablar a continuación En un comentario ya estás participando, mañana tienes chance todavía Ya en la noche de mañana seleccionan los ganadores Van a estar publicados por ayer, jueves o viernes en la página oficial pinceladasgraficas.com Y recuerden, si son 7 premios, 3 van a ser para los miembros y 4 para todos los suscriptores de forma general Todos los ganadores son seleccionados al azar y si ganaste un mes, tienes que esperar un mes ¿Sí? O sea, no puedes ganar dos veces seguidas en estos sorteos semanales para que sepas Y bueno, vámonos a ver el tema de hoy que es un tema sumamente interesante Déjame en los comentarios cuál es el peor robot que alguien free to play puede invertir recursos 100% garantizado vas a perder esos recursos Dime en los comentarios cuál piensas tú que es el peor Sí, la peor opción para invertir Yo sé que muchos de ustedes son nuevos, están en ligas bajas y no saben de este tema Pero hoy les voy a explicar la realidad del asunto La peor opción siendo free to play para invertir en este juego, Wild Robots Son los robots que vuelan Y ojo, los robots que vuelan que se vuelven meta Que son meta ¿Qué es eso de la meta, pinceladas? Bueno, te voy a ir explicando con hechos y te voy a explicar por qué cada vez son la peor opción La meta es, en este juego, lo que tiene más ventaja Sí, lo que tienen ciertas características que le dan una ventaja a veces absurda Por encima de los robots que ya existen Que son los robots más que todos los que ya han sido balanceados Entonces, cuando te consigas con un robot que vuela Que es meta Que hace demasiado daño Hace demasiado todo Ese robot 100% va a ser nerfeado Es una pérdida de recursos, por así decirlo Si tú eres free to play y te cuesta mucho reunir plata Aú para tener un buen robot Estas son las peores opciones Y cada vez es peor y te explico por qué Fíjate Aquí tengo el lauyun Aquí está la historia de todos los cambios que ha tenido este robot Mira, él salió en la 4.7 Aquí abajo sale Y antes, los nerfeos, los balances se daban después de quizás 10 meses Muchas actualizaciones pasaban Hoy en día te voy a mostrar cómo eso ha ido reduciendo Y cada vez es peor invertir en estos robots Salió en la 4.7 Y por acá fue nerfeado oficialmente en la 6 Pasaron bastante Más de 10 Más de 10 Aquí te puedes ver Más de 10 actualizaciones Este robot quedó vivo Calculo que como 13, 12 por allí Ya luego fue nerfeado varias veces Como te estás dando cuenta Aquí están todos los balances que ha sufrido Te lo voy a poner en español Quizás algunas palabras tengan un significado distinto Pero fíjate A partir de las 6 Todo fue cambiando para el lauyun Ok, si tú eres alguien que gasta dinero en el juego O tienes demasiados recursos Como yo Yo tengo 4 mil millones de plata A veces tengo 5 mil Quizás esto no me afecte Pero si eres free to play Es la peor opción Me voy con el Hulk Y fíjate Ya después Los robots fueron siendo nerfeados Mucho más de los Es decir Tú gastas recursos Y ya en un corto tiempo Ese robot va a ser nerfeado Y vas a perder Quizás Va a ser tan tan nerfeado Que vas a perder esa inversión Y por eso es que no te conviene Los peores robots La peor opción Son los robots que vuelan Y que se vuelven meta Fíjate Este salió en la 6.2 Dos actualizaciones después De los nerfeos masivos Que le hicieron el lauyun Se volvió super meta Este es el Hulk Fíjate que ya por acá Fue nerfeado En la 6.8 ¿Sí? Pasaron 6 actualizaciones Más o menos Para que viniera su nerfeo Entonces Antes el lauyun duró 10 meses Quizás vivo Quizás valía la pena en 10 meses Subirlo de nivel poco a poco Pero ya son 6 meses Más o menos ¿Sí? Digamos que una actualización Por mes pasa A veces dos meses Mes y medio Pero cada vez Es menos tiempo Que queda vivo Ese robot Para ser utilizado Mientras tú lo sacas Lo consigues Lo subes de nivel Subes el piloto Etcétera Te estoy mostrando Por esto es Que cada vez Los robots que vuelan Son peor Y peor nerfeados Luego salió El Fafnir Si no me equivoco Sí 6.8 Fue nerfeado En la 7.1 Tuvimos al Fafnir Ya aquí Y fíjate Que en la 7.9 8 actualizaciones Después más o menos Esta Esta vaina fue Mega nerfeada ¿Sí? Estás viendo que hay como Un patrón ¿Sí? Antes eran muchos meses 10, 11 meses Ahora son menos meses Menos actualizaciones Más fácil entenderlo Con las actualizaciones Menos actualizaciones Y van a ser peor Y van a ser peor Luego salió El Seraph Y fíjate Salió en la 8.2 Y ya por aquí En la 8.5 Como estaba tan chetado Ese robot Seraph ¿Sí? El Seraph Estaba tan chetado En ese entonces Cuando salió Que estaba bugueado Etcétera Etcétera Fíjate que Ya en las 8.5 Tres actualizaciones Después Él fue Tocado Ahora Los nerfeados Son así Los robots Son tocados Y luego son tocados Otra vez Y luego pues Quedan inservibles Ya el Seraph No sirve A pesar de que Los hackers Un saludo a los hackers Que no tienen nada Que hacer con su vida Los siguen utilizando Porque obviamente Con hacks Todo funciona bien Pero esto Ya no funciona Pero ya pasó Demasiado poco tiempo O sea Tan poco tiempo Que no vale la pena Invertir ¿Sí o no? No vale la pena Invertir Así te lo ganes Por suerte En el evento ¿Sí? Y fíjate Fue otra vez Nerfeado Fue otra vez Nerfeado Y por acá Fue otra vez Nerfeado Es decir Cuando ya pasaron 8, 9, 10 Actualizaciones Fue nerfeado Múltiples veces Entonces Te lo estoy poniendo Acá con las pruebas Para que tú entiendas La peor opción Para subir de nivel Siendo free to play Sonoro Que bueno Y hoy en día Tenemos ya Al opción Que fue añadido En la 9.2 Estamos en la 9.7 Y ya fue nerfeado Aquí esto todavía No está actualizado En la 9.7 Ya fue nerfeado Y en la 9.8 Lo más probable Es que ya no va a servir Para nada Entonces Cada vez Son nerfeados Más rápido Y por qué se da eso Pinceladas Te lo voy a decir De pan y todo ¿Sí? Y por qué los nerfeos Antes Pasaban más lento Y hoy en día Son tan Tan rápido Te preguntarás tú Yo tengo una opinión Como veterano Ojo Esto no es oficial Esto es una percepción Mía Y es que antes Obviamente Había muchísimos Más jugadores ¿Sí? Había muchísimos Más jugadores Y salía un robot Entonces Obviamente El juego quiere Que todo el mundo Vaya obteniendo eso ¿Sí? Los que pagan Los que gastan Poquito Los free to play Vayan teniendo Todo eso Pasaban 10 11 meses Y ya todo el mundo Lo tenía Hoy en día Como hay Menos jugadores Sale un robot Y es mucho más fácil Que ese poquito Número de jugadores Lo suban de nivel Le sacan el jugo Etcétera Antes Los robots Estaban fuertes Hoy en día Simplemente Los robots Salen Con demasiada Ventaja Entonces El juego Los balancea Muy pero muy rápido Porque salen Hasta boobeados Entonces Más o menos Eso es lo que te quiero Explicar en este video Los robots Que vuelan Y que son meta Es la peor opción Para la comunidad Free to play Porque Hoy en día Son nerfeados Demasiado 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 Rápido Y a través De la historia Son los robots Escucha bien Son los robots Que más nerfeos Reciben Múltiples nerfeos No uno Ni dos Sino a veces Hasta tres Y cuatro Entonces A veces Quedan Inservibles Y ya un Aoyun En día campeón Ya no sirve Quizás Puedes hacer Una jugada Yo hago un video Por allí Utilizando un arma Nueva Para que tú veas Si todavía Tienes el Aoyun Veas cómo funciona Con armas nuevas Pero la realidad Es que ese robot No sirve Y así poco a poco Entra el Seraph Entra el Hulk Y entran Otros robots Que antes Fueron demasiado Fuertes Y que hoy en día Han sido nerfeados Hasta el piso Y son robots Que pues no brillan ¿Sí? No brillan Y que más bien Es una pérdida De espacio Tenerlo allí Así que no te recomiendo Que gastes recursos En estos robots Si tú eres Free to play Ahora Si tú tienes una buena economía Y tienes muchísimos millones de plata Guardados Pues échale pierna ¿Por qué no? No te digo que no los uses Échale pierna Porque son la meta en el juego Cuando se vuelve meta Como la opción Cuando se vuelve meta Pues son una vaina loca Pero tarde o temprano Van a ser Los robots Más nerfeados del juego Se les quiere gente No se les olvide participar Esto se acaba Mañana Solamente dejen Su idea Su plataforma Y una opinión Bye 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 bye